Hola gente, aquí Alexis44 en un video más con dos subnormales Si ven, dos subnormales Que no me podían esperar Y nada, espero que estén apoyando los videos anteriores Esto lo estoy grabando a continuación del que han visto seguramente ayer Así que, vamos Otro smoke Güey, hay un smoke de repente Me vale Ah, ya empezamos ya, hola Hola mamá Hunter Y se murió Quita coño, un mierda Mira mamá, ten en la tele Mira güey, quieren darnos besitos Esto se volvió homo No homo, se me olvidó decirlo No homo No homo No homo, ya, 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 ya se me sorvió Bueno, vámonos, vamos avanzando Y la di la di eh Oh, oh, oh ¿Yo qué? Uy, por un momento pensé que estaba sonando la canción del tanque Ay no, me disparé En serio Capacitar No se volvió No se volvió No se tú Pero yo Te tengo que pasar ¿Qué pasó güey? Encontró un túnel Hay un túnel acá ¿Hay un túnel? Sí Perdón ¿Vamos a usar la linda? Vamos de paseo Ve, ve, ve Balitas Vamos a cerrar esta puerta Uy Menos mal que cerré la puerta Ahí está, ahora sí Me quedó donde se una bala Me quedó donde se una bala Me quedó donde se una bala It was at this moment he knew He fucked up Charger Uy, se armó la podida No sé tú Necesito una arma Eh, necesito una arma Ja, manejate Ah no, así no era Por acá, por acá, por acá ¿Por dónde? ¿Por acá? Por acá, por acá, por acá Por acá No Si es por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Viste cuando nadie conoce el camino Por allá, eh, ¿qué dicen? Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Eh, güey, botiquín Mío Ja, se cagó todo Ah, yo también Dejaron la lanza ganada sin bala Que hijo de puta ¿Quién fue el puto? Danny detrás tuyo Está pegando un blanquito ahí Putos blancos racistas ¡Smocha! Se lo llevó la que le trajo ¡Se lo llevó la que me trajo! Bueno, a morir ¡Uber! ¡Uber! ¡No sé dónde está el smoker que me jaló! ¡Ay! ¡Me estoy muriendo! ¡Uber! ¿Dónde se metió el smoker? ¿Ese murió? ¡Ya! ¿Se lo va a llevar? ¡Ah! ¡No! ¡Se murió! ¡No! ¡Se murió! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora sí se murió! Güey, te cuento una cosa bien, bien Pero eso viene cuando te hacen el grupo los zombies Caer acá Y que acá abajo haya una witch justamente donde caes ¡Mierda! Acabo de escuchar algo ¡Qué picadillo, ¿no? ¿Pero para dónde vas, splitter de mierda? ¡Loco! ¡Perras! ¿Me dejan matar a su amiga la splitter? ¡Gracias! ¡Infícil! ¡Ah! 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 ¡Siempre hay un idiota, ¿no? ¡No me lo fijaros, que hay una witch! ¡No me lo fijaro! ¡No me lo fijaros! ¡Si! ¡Yo te estaba diciendo! ¡Sí! ¡Ya te estaba diciendo que hay una witch! ¡Sí! 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 Imbécil Y lo peor es que yo como idiota diciéndole de atrás así de rato Cuidado que hay una witch, cuidado que hay una witch No sé, yo estaba pensando Cómo sería un pato de color rosado Cuidante ojo Nice Sería un pato pero color rosado Y porque viene macho este La verdad es que Helicóptero Güey, pues hago un problema y necesito curarme Ven, ¿dónde estás? Ah, espérate, creo que estoy viendo No, no, es un botiquini No, no es Ah, sí, 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 sí ¿A qué botiquini? No, munición y sentiería, munición y sentiería Mentira, no hay botiquini Hay pastillas, pero bueno Peor es nada Se llenó, se nos llenó la casa de negros ¿Es por qué soy yo? No, no, bueno Otros negros ¿Vamos? ¿Es por qué soy negro? Vamos, no se queden porque viene gorda Vamos Agárrenla pastillas ¡Ah! ¡Ah, te lo llevo! ¡Me secuestran! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Esto no, por favor! ¡Ah, prepárense para correr! ¿Por qué? ¿Qué pasa? No entiendo nada Y nos va a salir tan... ¿Ves todo este parque? ¿Ves toda esta montaña rusa? Bueno, toca correrla toda Literalmente ¿Listos? ¡Uh, mira lo que me encontré! ¿Listos? ¿Dónde? ¿Listos? ¡Oh, no! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Por Esparta! ¿Quién... ¡Ay, qué güey! ¡Por favor! Te juro por Diego Manolo que yo no fui Bueno, a correr, a correr, a correr Esperate que aquí hasta salen tanques Loco, ¿será que podemos avanzar? Ya, gracias Yo no quiero decir nada Pero si nos agarra el tanque acá Cagamos juego todo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡No! ¡Smoker de mierda! Esta es la primera y última vez Que acepto jugar un juego Que no sé jugar ¡Ah! Pues, ¿sabes qué sería muy asqueroso Que hubiera una cuestión de ir a este parque de diversión? Sería lo mejor, güey ¡Me están cacheteando la cola! ¡Ay! ¡Rico! Digo, ¿qué? ¡Eso dolió! ¡Pero! ¡Parazo de mierda! Esto... Esto no es gracioso Es triste ¡Es triste! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Ahí te morí! ¡Ya casi! ¡Ya casi sigo! ¡Tiene un tanque! ¡Una peta! ¡Splítenlo abajo! ¡Splítenlo abajo! ¡Mátelos! 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 ¡Llegamos! ¡No se tu me... ¡Nooo! ¡Desfluuuu! ¡Me molí! ¡Me molí! ¡No mierda! ¡Putos! 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 ¡Me incapacitaron estos putos! ¡Aaah! ¡Me muero! ¡Desalgo! Me estoy muriendo Necesitamos ayuda Ojo, te llegó un townshelver, te llega un townshelver Te llega un townshelver No Valimos ñonga Valimos ñonga, les dije Esta parte no va a ser Me morí Güey, es que justo le disparaste a ese spitter Y justo ese spitter me trabo el camino a mi No sé, yo me morí apenas caí No, 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 yo no sé quién fue el que mató el spitter Yo me la llevé por delante Yo le pegué varios disparos y le pegué con el arma Siempre hay uno, ¿no? Siempre hay uno No sé tú, pero yo te tengo que embarazar ¿What? Nahuel, ¿estás bien? Yo sí ¿Estás bien? Señor Morde, ¿usted se encuentra bien? ¿Está tomando alucinógenos? Si usted me hubiera dicho siempre la verdad Te hubiera llamado cuando te llamé Si hubiera... Güey, güey, nunca tomé un botón No, 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 no me metan copyright No me metan copyright Drogas no Drogas no, por favor ¿Qué? No creo que son malas Listo, ya volví ya Bueno, no hace más daño que el daño que me hizo ella ¡Witch! 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 ...y se desfrazo la que no se tiene que desfrazo la que no se tiene que desfrazo la que no se tiene que desfraza Cero que lo podemos matar de acá Peque que lo podemos matar de acá ¿Vos decís? ¿Hola? Disparale Hola Ahí se murió Bache Salva la de grava y voy por el anillo No, 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 no vengas, no vengas, no vengas Dale Esto es racismo ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Witch! Listo ¡No, mierda, 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 mierda! Yo te salgo, yo te salgo Ariel, ¿por qué te vas a pecar justo cuando te necesitamos? Es que me estaban llamando el teléfono Ay, a él lo llaman A mí no Pues, güey, me llamaban era para pedirme favores ¿Qué hago? Pero te llamas ¿Pueden dejar de dispararme por todo? ¿Aquí antes había balas? Uy, se armó la podrida Viene Smoker Smoker, quit every day Uy, casi me... Mira lo que me encontré Por aquí, por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí Por acá era, por acá, ¿dónde van? Por acá, por acá, no, por allá Por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Sí, por acá Por acá, por acá, por acá Y si seguimos la negra No Por acá, por acá Ah, hasta que me aprendí el nombre del coso Del Chovy Del Chovy El que salta El Spiderman Ariel Boomer, 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 boomer Y justo, justo vomitó ahí Pero, pero, no vayan a bajar, no vayan a bajar Ahora sí pueden bajar Espera, que me estoy curando ¿Vienen por atrás o por delante? Por atrás Vienen por los dos lados ¿Y para qué? ¿Qué? ¿Ahí abajo hay monos o qué onda? Ah, sí hay monos Que nadie baje Güey, no era necesario En realidad, sí Porque había cantidad de monos Estaba lleno, güey Bueno, a la de Diosito A la una, a la dos No te tires Que van a quedar más negros los que son Madre mía, Willy Hunter, Hunter ¿Dónde? Mira, Hunter Tú y yo no nos llevamos bien Y la verdad es Ya le metió un tiro en toda la cabeza Esto cuando va a echarle, échame Hay un tanque Tanque, tanque Auxilo, auxilo Y tanque acá adentro, pero güey, pero güey Ayúden a la negra Ayúden a la negra No, güey, valimos verga Valimos verga Valimos verga Valimos verga Ya fui a ir a la acá, tanque Fui a ir a la acá, te dije Uy, me la comí ¿Y te gustó? No La verdad que no Ahí viene, ahí viene Güey, no sé cuántos granazos Ya le he pegado al puto tanque Pero qué cosa para aguantar A mí me ignoró, güey Me siento peor que cuando ella me ignoró Esto porque son feos Güey ¿Pero cuántos granazos ya le he pegado a este hijo de puta? Me pude, deja de pegar ¿Te puedes morir? Creo que nos morimos Creo que me mató a una de tus granadas antes que el tanque ¡Gané! Sí Güey, le pegué todos los granazos posibles al hijo de fruta Ay, veo blanco y negro, la puta madre No me dio pa'l color ¿No alcanzó la guita? No, la verdad que no Güey, quiero ayudarte Pero un jue de puta Que se está rodeada Auxilio, auxilio, auxilio Muero, 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 muero Hay que ayudar, negro Se muere, negro Güey, me hicieron el combo Me hicieron el combo Me hicieron el combo Necesito ayuda Güey, necesito ayuda Me estoy muriendo En serio Me están matando como... Sí, sí, ya voy, ya voy Aguanta que estoy viviendo, negro Me están levantando Ayuda Ahí está, yendo, yendo Auxilio Ya, ahí estoy, estoy, estoy Güey, déjame ese botiquín Es que le viste La foto, sí Déjame ese botiquín Ahí está Ahí está No, hay botiquín acá, güey ¿Dónde vos viste que hay un botiquín? Ah, mira, encontré una pastilla No, no hay una pastilla Está madre Corre, corre, corre Ay, mierda No La lanzo No, estoy en la mitad De arriba, lanzalo Cuando estemos en la mitad Bueno Ustedes me avisan Todavía no, todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Ustedes me avisan Yo defiendo a la Betaguardia Ay, me agarré un smog Me agarré un smog Me agarré un Auxilio Me muero Listo Listo Me usaron de casnada Cogo, muchachos ¿Dónde está el smoker? Que te agarró, loco No, lo veo Me Ah, me morí Güey, te juro que no vi el smoker Te lo juro No pasa nada Ah, mierda Ya lo vi Ya vi el contra Te sigo, una negra Ariel, te toca salvarla Te toca salvarla a ti solo Te toca salvarla a ti solo Entretengan todas las zombies que podemos Ariel, dime que tengas No, 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 mierda Ah, justo, Hunter No, güey, me cogí un Huntericho Sálvese quien pueda ¡Cuéntame mi leyenda! ¡Ah, güey! Valimos ¡Verguisinos! ¡ oh! ¡NOOOOOOOOOO! ¡Oh! Noo, cagaste, Me cagaste Te lo hizo Te la hizo Pro exercises ¡Nooo! Ah no, mientras ustedes no estaban, yo había dejado esto sin grabar Tranquilos, hasta ahorita está grabando de vuelta Ah, malito, nadie escucho Güey, nadie escucho que el compi se iba a meter un palo por el culo Eso ¿Qué? Y que le metí un balazo en el culo a la negra Ay, ahora sí ya se curió ¡Wuuh! Me agarró a mi por... ¡Recarga! ¡Por fuego! ¡Aaah! ¡La coño se cargué! ¡Se murió! ¡Se murió! Ah mira, píldoras ¡Quiero mi hamburguesa! ¡Aaah! Me hice mamar unos desvergonzados galácticos con el capítulo de Milo Se... ¡Lol! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¿Tanque? ¡Regresen, regresen, regresen! ¡Regresen, regresen! ¡Regresen, regresen! ¡Retirala! ¡Retirala! ¡Lol! ¿Qué flotó ahí? No sé, pero... ¡Ah, el tanque! ¡Me tiraron! ¡Entren, entren, entren! ¡Aaah! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Eso no se vale! 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 ¡Ariel, corre! ¡Corre! ¡Nah! ¡Ya no me gusta este juego! ¡Nos van a ganar al inicio! ¡No te creo! ¡Que estoy matando! ¡Un boomer! Acabé de captar a dos zombies... ...en dos ex... ...eh... ...hay un... ...yo... ...gracias... ...mucho de mierda... ...mucho de mierda... ¡Uh! ¡La agujería en el corazoncito! Vemos... ...mueve adelante... ...ah, se murió... ...se mamó... ...sebastián... ¡Se mamó! ¡Jaja! ¡Se mamó! ¡Jaja! ¡Se mamó! ¡Cepillín! ¡Corre! ¡Tanque al otro lado de la puerta! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Listo? ¿La ropa? ¡Sí! ¡Ojo! ¡Viene tanque! Hay un tanque por ahí, weiss... ¡Acaba de sonar gruñidos de tanque! ¡Miren! ... ...tiene razón... ...no se muere mal, payaso... ... Bueno, se escuchan unos gritos de fondo, discúlpeme que tengo unos vecinos que trabajan y gritan a la hora de trabajar No, yo no escucho una goma Mejor Ha de ser que no le gusta como canta ¿Saben qué? A la mierda, me voy a traer el tanque y salgo corriendo para acá otra vez Dale ¡Acauta el tanque! ¡Acauta el tanque! ¡Me sí! ¡Güey! ¡Güey, escorrell! ¡ endgame por la garrafa! ¡El tanqueñito va cerca! ¡Güey, donde está?! ¡Dónde está?! ¡Me metieron al fanático, soy yo! ¡Ohú! ¡En el hueco no me hace nada! ¡Se bogeó, se bogeó...! ¡Péganle, peganle, peganle! ¡Lo bogean, lo bogeé...! ¡ Gamecaret! ¡Sue el vuelto! ¡Lo bogeé, lo bogeé, lo bogeé! ¡Péganle, pegué...! ¡Pedще...! ¡Pedé har ships! ¡Ya me encargo yo de él! Listo, ya muerto. No me lo puedo creer si funcionó. Si funcionó, wey, si funcionó. Me pegó un cachetazo. O sea, bugge el tanque, wey. No, no es porque... Eh, pasó un canteo. ¡Ah! Eh, digo, oh. Wey, no me lo puedo creer, bugge el tanque, o sea... Es como un logro realizado. La verdad que sí. ¡No me jodas! La witch está justo acá al lado. ¿Dónde? No la veo. Yo con tal de que no esté en el agujero. No la veo. Si está en ese agujero, ahí sí. ¡Spitter! ¡Spitter! Ahora que muere, ahora que... No la veo y no la escucho. Si me quedo quieto, no me ve. Se lo llevó al negro. ¡Auxilio! 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 ¡Me está matando! ¡Me mató! ¡Másilio! Se le llevó al negro. ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Te ayudó, te ayudó, te ayudó! ¡Te ayudó, te ayudó, te ayudó! ¡Coño! No entiendo nada. Bueno, yo me voy a curar. No sé ustedes, pero yo necesito curarme. Yo estoy con 59% de vida, creo que estoy bien todavía. Ya, estoy bien. Vamos, vamos, vamos. Oh, una pipa La pipa, la pipa ¿Listo? ¿Dónde? 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 No está en el camino ¡Ay, está aquí! ¡Ay, me cago, 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 me cago! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¡Ay, a mí, a mí! Ni le pegué, hija de puta, ni te pegué Es porque no puedes mirarla de cara, no puedes mirarla Si la miras o la alumbras con la linterna, se despierta Ni que fuese tan feo Encima dice acá abajo, has asustado Ni que fuese tan feo ¡No! ¡Muker! Si anda a secuestrar, Dariel Mi mama dice que soy lindo Aunque no le creo Mate un boomer sin siquiera verlo ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! Listo, tengo equipado el bicho este Prepárense para correr Inyectense Tómate las drogas, Christian ¿Las drogas? ¿Qué drogas? Ah, bueno, es esta, dale ¡Corran! 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 ¡Run, bitch! ¡Run! ¡Uy, explotó algo! ¡Veo! ¡Veo Charger! ¡Viene Charger! ¡Viene Charger! ¡Viene Charger de frente! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Viene Charger! ¡Viene Charger! ¡Viene Charger! ¡Corran! 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 ¡ ¡Ay! ¡Uscante! ¡Uscante! ¡No! 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 ¡Me estaba salvando! ¡Me estaba salvando! ¡Me viven cagando! ¡Se murieron! ¡Se murieron! ¡Acaparon a la negra! ¡Acaparon a la negra! ¡No me están ni mierda! ¡Corran, corran, corran! ¡Bueno! ¡Me agarrón! ¿Qué te agarrón? ¿Qué te agarrón? ¡Listo! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡No miren atrás! ¡No miren atrás! Yo cubro las paletas, corran. Tengo poca vida. Yo cubro atrás. ¡Corran! ¡Cosé un problema! ¡Corran! ¡Cosé un problema! ¡Me está... me está molestando! ¡Venga, hasta basta! ¡No, basta! ¡Chata! ¡No! ¡Mera bombon! ¡Mera bombon! ¡Mera bombon! ¡No! ¡Mi gato! ¡Mi gato! ¡Mi gato! ¡Mi gato! Ustedes vayan. Vámonos la tecnазa, vay... ...yo tengo una bomba casera. Vayan. no puedo jugar así, en serio y bajala wey y si, o decirle huiiiiree zapej fuera, uy la puta madre ya me agarro el smoke ya me agarro, ah no, el canter era déjeme, déjeme abandóneme, yo les curo yo les curo bueno, si tu lo dices mierda, no, 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 pero por qué por qué me encuentro con el charger de cara por qué me encuentro con el charger de cara ah, mierda avanza Ariel, avanza, avanza hay un jockey al lado tuyo solo avanza wey no puedo, el jockey me frenó dale, 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 dale yo morí, yo morí, yo morí rochelle sigue viva, vayan por rochelle zombies estúpidos aaaaaaah nada fue el puto nada fue el puto valió, 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 valió otra vez no wey, es que nos están haciendo unas o sea, nos está saliendo mucho listo ya fue mucho, ¿cómo se llama? mucho muchos especiales no puedo solo echarle no, y fue de todo son los justo los que más incapacitan espítale, espítale, espítale malparida ay, malparida, el ácido, el ácido el ácido estoy recargando ¿quién quiere bala explosiva? tengo balas explosivas y se murió agármela, bala explosiva ay, wey wey, 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 wey Ariel está tumbado es que ustedes son ciegos no ven la pantalla no ven los personajes abajo yo me estaba comiendo por mi vida por dos caí por el escupitajo del spitter al lado de ustedes dos hey, necesito ayuda y bueno, yo no me voy a quedar dentro del charco o sea, curándote o sea, no yo me hice a un lado del charco yo me morí justo al borde yo le salvo a la negra yo le salvo a la negra vamos, rápido vamos, rápido figuró a curarme ahora sí hagáme la bala explosiva le pedí un gran asunto la cara y no se muere quizás quiero suelter el bicho ese listo, muertos, muertos muertos, muertos tengo una pipa usted me avise yo de tiro rush, rush, rush rush, rush, rush rush, rush, rush rush, rush, rush rush listo, yo tiro la pipa como en como negro como en como negro ¡mierda, de mierda! ¡coño! ¡caldición! vayamos por partes vamos, de donde logró el jackeld desirpado wey, un jockey abajo ¡ojo que hay un jockey, ojo que hay un jockey, ojo que hay un jockey! estaba acá y se cayó ¡hunter! ¡hunter, ven, ven! no tengo bala, no tengo bala ahí está ¡corran, corran, 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 corran te voy a salvar, hijo de puta, aunque nos queda así te mordí de nuevo ¡corran, corran, corran, yo cubro, yo cubro, yo dejo que me maten! corran va a tener que comer vos también ¡no! pero ¿por qué otro? ¿le dejó un jockey? ¡puta! ¡de mierda! ¡asqueroso! ¿le dejó un jockey? ¿me estoy quedando sin bala? ¡no, es una puta espita, güey! ¡me caí, soy un idiota! ¡no, güey! ¡no, güey! ¡no, no, no, no puedo avanzar, no puedo avanzar! ¡me llegó hasta la madre de la madre de los bichos! ¡ah! me caí ¡me caí! bueno, a ver, a ver ¡ah, shit! ¡here we go again! ¡moguer! ¡mierda! ¡espera, espera, espera, espera! ¡ya te salvo! ¡ah! ¡mierda! ¡es que no me dejan mover los malparidos zumbis! ¡ah! ¡ah! ¡ay, me muero! ¡no es mal que tengo píldora! bueno, ahí vamos o sea, sería genial tener un arma que nos dejen que recargar y que... y que bombarde a todos estos bichos ¡ojo, ojo, ojo! ¡eh, voló un hijo de puta ahí! ¡ahí voló todo! ¡esas cosas no van a parar! ¡esas cosas no van a parar! ¡porque están volando zombies! ¡tengo una idea, tengo una idea! ¡ahí voló la pipa, ahí voló la pipa! ¡coma! ¡ya sé por qué volaron! ¡por el... ¡dale la pipa se activó! ¡ah! que up el tren ¡oye! ¡el truco es ese! ¡ir detrás del tren! ¡vamos detrás del tren! ¡el tren nos quita a los bichos! ¡yo de adelante! ¡no! ¡no! ¡yo le salvo! ¡ahí está! ¡avancen, avancen, avancen! ¡no avancen! ¡no miren atrás, avancen! ¡no miren atrás, avancen! ¡algo me agarro! ¡ahí está el sonre pu... ¡te eche con Char! ¡no! ¡no! ¡te eche con Char! ¡te eche con Char! ¡nito! ¡dejame ahí, déjame! ¡ ¡salvate! ¡¡salvate! ¡¡salvateeeeeee! ¡No! ¡yo madre! ¡no! No, güey, otra vez, es que siempre es en esta parte donde nos agarra. ¡Ah! Güey, siempre que llegamos acá es cuando morí.